¡Au! ¡Au! Mira, mejor ahí te va otra. Mis pulmones, Luis. Mis pulmones dicen muerte cuando yo les digo vida y la semana se me pasa entre risas y sonrisa la vida es corta muy pequeña, muy compleja el humo es denso y para caminar me muevo lento así se tienen que sacar unos corras ¡Au! ¡Esto! Yo, 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 yo soy Kainan E.K.Y.L.I.N.G. Bueno, es cierto, hoy soy Kainan en el Ente y yo estoy aquí con mi amigo Roto de nuevo, ya tú sabes y con Vibel Estamos grabando un video de Vibel vamos a hacer un allanamiento de un... ¿qué? ¿Cómo? Allanamiento de un parque acuático Vale pues pensaba ir con una amiga al evento de Sikam Vibel, A.K.Y.L.I.C. ¡Hola! ¡Uh! Pensaba ir... El trío, ya tú sabes ¡Yeah! Creo que es la primera vez que se encuentran, ¿no? ¿Qué se ven? Sí, a huevo, ya tú sabes La primera vez con mi compá Roto A.K.Y.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P.L.I.P Si no roto Al chile si nos persiguen aventamos al roto Roto, ¿cómo se le llama a esto? ¿Allanamiento? ¿De qué? Estamos investigando el spot Ahorita vamos a empezar a grabar Pero tenemos que empujar Allá se ve que hay gente ¿Quién sabe? Ahí está la puerta No manches Hemos encontrado la puerta Estamos en Chapultepec Grabando el video de Vive ¿Cómo se llama? Quisieran de esto ¿Por qué no? El ruto ahí bien proyectado Aquí podría ahorcar rutas más a gusto Chido, ¿no? A huevo Espero que armen un fit ustedes dos, por favor A huevo, más les va el hijo de perra ¡Perra! Bueno, pues vamos a seguir haciendo el desmadre Allanamiento ¡Ay! Está caliente Alfonso Reyes Es que está sentado sobre él, bebé Ya, va Ya, va Va ¿Dónde está la letra? Y yo, ¿qué hago? Estoy en eso Pero ve, 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 ya Esa sonrisa, güey Ya Ya se inmortalizó Ve al roto, ¿no? Y sonríe, por favor Esta madre, esta fotogénica Es una moda ¿Qué? 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 ¿Sabes que puedes hacerte? Volteate con la pared y tú ves, tú ves, tú ves, tú ves Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ya, andale Y cuando aprendizó Y yo soy la madre Y voy con madre Y me empiezo a despegar No necesito repetirlo Te doy un abrazo Dormeo lime Me gusta arrojándose Me estás metiendo Es del mar spreadsheet Disfrutalo Disfruta la pared No crean que es un video por mamiguitos Y si lo fuera... Que tío Su cara de pervertido Listo Terminamos Estuvo de lujo Vamos a subir este detrás de cámaras A Youtube Ya saben A Kanan En el ente Con Vivel Kanans No, levántense Levántense ¿Qué no ves que estamos derrotados? Kanans Nos acaba de pasar algo muy curioso ¿Qué nos pasó Vivel? Pues... Nos quisieron taludear Y nos lograron taludear Nos detuvo la policía ¿Qué es esto? Valió madre Qué horror Nos detuvo la policía Nos sacaron Pero acabamos el video Saludos Está bien intocado el rato No, mamá